¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Les habla Tani Fulgo y hoy vamos a tratar la crisis del Barcelona. Para hablar de lo que vendría a ser la crisis del Barcelona, nos vamos a remontar al 2003. El Barcelona estaba deprimido. El club pasó 5 años sin abrir las vitrinas y miraba por televisión cada trofeo que levantaban los Galácticos de Real Madrid. El presidente de esa gestión, Joan Gaspar Solves. La presidencia de Solves fue una de las peores de la historia del Barcelona. Y es que dejó al club hecho un desastre económicamente. Se le había escapado el jugador Figo al Real Madrid, el máximo rival del Barcelona. Pero a mitad del 2003 la historia se daría vuelta. Y se daría vuelta por la victoria electoral de Joan Laporta Struch. Un presidente que lo primero que hizo fue fichar a un tal Ronaldinho, que la estaba rompiendo en el PSG. Que bueno, luego de llegar al Barcelona ya sabemos todo lo que logró. 207 partidos, 97 goles. Se alzó con dos ligas, la 2004-2005 y la 2005-2006. Dos Supercopas de España, 2005-2006. Y la tan ansiada Champions League, 2005-2006. Los éxitos habían vuelto al Barcelona. Pero no solo hizo eso, sino que también bajo su mandato debutó un tal Lionel Messi. Y lo más importante, jugadores del club como Puyol, Xavi y Iniesta se consolidaron en el primer equipo. Dándole prestigio a la famosa y por mucho tiempo mejor cantera del mundo, la Masía. A partir de acá salieron grandes jugadores que se consolidaron en el primer equipo. Como Gerard Piqué, Víctor Valdés, Pedro, Sergio Busquets, etc. También, otra de las cosas más positivas que hizo el presidente Joan Laporta-Struz fue contratar a Pep Guardiola. Para plasmar el famoso tiki-taka del Barcelona que dominó Europa y el mundo durante años. Pep es el DT que más títulos logró en la historia del Barcelona. Con 14, 3 ligas, 2 UEFA Champions League, 2 Mundial de Clubes, 2 Copas de Rey, 3 Supercopas de España y 2 Supercopas de Europa. Ganando en 2009 el famoso sextete que lo conformaron la Copa de Rey, Liga, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y para culminarlo el Mundial de Clubes. El Barcelona había vuelto. Estaba en la mejor época de su historia, pero... Llegó el fatídico día del 1 de junio del 2010. En las elecciones del Barcelona ganó un tal Sandro Rosel Feliú. Un presidente que tenía políticas totalmente contrarias a las de Joan Laporta-Struz. Entre esas políticas estaba la compra de jugadores del momento, el desprestigio de la masía. Y con esto vender a muchísimos jugadores que estaban por jugar o explotar en la primera. Algunos de estos jugadores son Mauro Icardi, Héctor Bellerín, Thiago Alcántara. Que si bien en este caso no querían que se vaya del club, el Bayern Múnich lo compró por una cláusula de rescisión. Que esta misma decía que si Thiago no contaba con unos minutos preacordados en su cláusula, bajaba casi nada. La gran masía que había dominado Europa tantos años y que hasta llegó a ganar un Mundial. Y es que España en la final del mundo formó con jugadores como Pujol, Piqué, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro. Se estaba diluyendo. Todo esto hizo que Pep Guardiola se cansara, ya que no respetaban su filosofía. La filosofía de Cruyff, la masía y... se terminó yendo del Barcelona. Bajo el mando de Sandro Rosel Feliu, si bien el Barcelona siguió teniendo éxito, hubieron muchísimos de estos fichajes del momento que no rindieron. Que se fueron por la puerta de atrás, como el de Cés Fábregas, que estuvo desde el 2011 hasta el 2014. Bajo su mandato se consigue el fichaje de Neymar. Su mandato expiró al 30 del 6 del 2016, pero renuncia al 23 del 1 del 2014. Por la admisión a trámite del juez Rus de la querela por el denominado caso Neymar. Para descubrir cuánto valía en realidad el traspaso de Neymar. Con Sandro Rosel Feliu fuera, asume el vicepresidente, Josep Maria Bartomeu Floreta. Que, como dijimos antes, era su vicepresidente. O sea, las mismas ideas de fichar por fichar y despreciando a la masía. El 20 de julio del 2015, en las elecciones del club, con Barcelona habiendo ganado el triplete. Bartomeu fue reelecto y aquí empieza lo peor de su gestión. Se le escapa Neymar al PSG. Y bueno, acá empezó el exceso de fichajes inentendibles. Recuerden la filosofía. Fichar jugadores del momento. Así, los dos fichajes más caros de la historia. Primero Dembélé, 105 millones más 40 en variables. Y luego Coutinho, 120 millones más 40 en variables. El brasileño apenas estuvo año y medio vestido de azulgrana. Que fue seguido al verano pasado a Bayern Múnich. Y Dembélé, su estadía en el Barcelona estuvo plagada de lesiones y malos rendimientos. Ha llegado Griezmann también en el podio de los más caros. También se me ocurren los casos de Arda Turán. También el más reciente que si bien no se sabe cómo va a rendir. Miralem Pjanic, de 30 años. Que encima lo cambia por uno de los pocos fichajes buenos que había hecho. Artur, de 23 años. Con estos fichajes, jugadores nuevos como Adama Traoré, Dani Olmo, Grimaldo. Y todos los mencionados actualmente, triunfan en otros clubes. Y jugadores como Ricky Puig, Ansu Fati, Carles Aleñá. Se espera que tengan el nivel de un jugador de clase mundial. Cuando es un proceso, se les da tiempo. Jugadores como Xavi Iniesta debutaron a mediados de los 90. Y recién en el 2003-2004 llegaron a consolidarse del todo en Barcelona. Primero que nada, quiero decir que esta es mi opinión. Y que si pensás todo lo contrario, estás re piola. Y que si pensás otra cosa, comentala. Así lo debatimos. Ya sabiendo eso, puedo decir que los mismos socios del Barcelona deshonraron a su mismo club. La codicia, el fichar jugadores del momento, el querer muchos trofeos en poco tiempo, destruyeron su propia filosofía. El armar un equipo con la filosofía del Barcelona lleva años. Desde chicos los tienen que llevar hasta cuando tengan 23 años máximo. Creo que todo lo que mencioné anteriormente hizo que voten mal, que voten fichajes del momento. Si no sirve otro, y otro, y otro, y otro. Y así sucesivamente. Los mismos socios destruyeron a su queridísimo Barcelona. Y terminaron siendo un equipo más del montón. Como el PSG, el Manchester, tanto el United como el City. El Chelsea, que son equipos buenos, pero con la misma filosofía que tiene actualmente el Barcelona. No van a llegar a ganar tripletes o sextetes, etc. Yo creo que con las elecciones del año que viene, pueden darse cuenta de su error del pasado. Y tratar de corregirlo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. El primer video de Dani Fulbo. Si tienen alguna otra opinión, como dije antes, comentenla que la debatimos. Si les gustó el video, denle like, compartanlo con sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Y suscríbanse. Ahora, sin más nada que decir, adiós.